Lisa de Blackpink apareció con un traje seductor en los MTV Video Music Awards 2024, MTV VMA, el 11 de septiembre, hora del este, en el VES Arena de Nueva York, EE. UU. Antes del festival, Lisa salió a la alfombra negra con un vestido Mugler diseñado a medida. Además, la ídolo femenina también mostró el atrevido diseño de corsé adjunto a su atuendo. Alrededor de su cuello lleva un collar de serpiente. En las redes sociales Instagram, X, Weibo, Lisa es elogiada por su Durante el festival principal, Lisa realizó una cautivadora actuación en solitario con las canciones New Woman y Rockstar con un grupo de bailarines. La estrella de Blackpink mostró sus poderosos movimientos y confianza con un traje rojo brillante, atrayendo la atención de la multitud. Se sabe que anteriormente, Lisa fue nominada en cuatro categorías en MTV VMA 2024, Mejor Canción K-Pop, Mejor Coreografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Edición. Los MTV VMA, un evento anual que se celebra en Nueva York, Estados Unidos, rinden homenaje a los mejores vídeos musicales, artistas y canciones del año. El evento se celebró en Nueva York el 11 de septiembre y fue presentado por Megan Thee Estolion. Los artistas incluyen a Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz, Eminem y... Como ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos